El carnaval ha llegado esta semana al centro de ocio La Tribu con actividades para sus jóvenes usuarios. El jueves realizaron un taller de la técnica de decoración denominada Quilling y el viernes una fiesta de carnaval y manualidades. Ambas actividades son totalmente gratuitas y dirigidas a adolescentes de entre 12 y 17 años y se desarrollaron en Casa Varela. El centro de ocio juvenil La Tribu es una iniciativa de las delegaciones de juventud que coordina el edil David Ramos y de asuntos sociales dirigida por la teniente de alcalde Mónica Córdoba con la colaboración de la coordinadora alternativas. Dicha entidad aporta al personal monitor para la realización de talleres y actividades dirigidas que se realizan habitualmente los jueves y viernes aunque la tribu abre todas las tardes durante el curso escolar. En cuanto a la actividad del jueves se trataba de un taller de Quilling una técnica artística que consiste en realizar decoraciones hechas a base de finas cintas de papel enrolladas sobre ellas mismas. El viernes a las seis de la tarde mientras se celebró una fiesta de carnaval por lo que los jóvenes acudieron disfrazados. Antes los chicos quisieron hacer manualidades de carnaval.